¡Ay, Blandiflus! ¡Qué tristeza, tío! Me paso las noches llorando y leyendo una y otra vez la misma carta de siempre. Estimado señor JaviMax y familia, hermanitos, tenéis que abandonar la osito house. ¡No leas más! ¡Ya lo leas 20 veces! Blandiflus, todavía no puedo creer que este lugar donde hemos pasado tanto tiempo. Mira, todo, todo, todo. La cocina, los pasillos, la escalera. Lo vamos a tener que abandonar todo. ¿Por qué? Dime, Blandiflus, ¿qué quieres? Baja, vamos a ver la carta un momento. Vamos a ver la carta. A ver, aquí pone una semana para abandonar la casa. Sí, pero claro, tendremos que ir empezando. ¿Y esta carta cuando llegó? Llegó hace seis días, si no me equivoco, ¿no? ¿Más o menos? O hace cuatro días, no sé. Es que pierdo el tiempo, o sea, pierdo la noción del tiempo. ¿Quién dice abandonar la casa en un plazo de una semana? Bueno, da igual, no lo leas más. ¿Cuántos días son? El caso es que estoy desesperado. Ya no sé qué hacer, Blandiflus. He probado de todo para conseguir dinero y nada ha funcionado. Eh, me llaman al teléfono. A ver, ¿quién es? ¿Quién te llama? Hola, Fluppy. ¿Quién es ahora? ¿Fluppy? Sí, ¿qué ha pasado? Que veo a todos los animales fuera y hay un hombre enfrente de tu casa. Pero, vecino, ¿qué dice, vecino Fluppy? ¿Ves? ¿Cómo que los animales fuera? Espérate, voy a salir un momento. Te cuelgo. ¿Qué pasa, Javi? Que el vecino me acaba de llamar y dice que todos los animales están fuera y que hay gente enfrente de nuestra casa. ¿Qué? Los animales, qué animales. Me, me, me. ¿Qué? Eh. Pero, ¿qué es este camión? ¿Qué es esto? Eh, un momento, ¿sabías que si pones mi código de creador en la tienda de Fortnite y me mandas una foto por Instagram, te voy a mandar un saludo? Pues, ya sabes, usa mi código en la tienda y mándame una foto y te saludaré. No te cuesta nada y me ayudarás un montón. Ahora sí, te dejo que sigas disfrutando del vídeo. ¡Ruperta, ¿qué estás ahí? Oye. Manuelita, en las puertas de la casa. Eh, pero, ¿pero esto qué es? Se ha trombado. Eh, ¿Fluppy? ¿Fluppy? ¿Qué ha pasado? ¿Fluppy, qué es esto? Tenía razón. Vecino, gracias por llamarme, pero, eh, ¿por qué están todos mis animales y mis mascotas aquí afuera? ¿Y por qué? Eh, también es mío, eh. Pero, eh, a ver, ¿quién es este señor? Hola. Oye, tú, ¿quién eres? Eh, soy el banquero. El banquero. O sea, tú trabajas en el Banco Nacional de Fortnite. Claro. Eh, ¿y para qué has venido? Todavía no se ha terminado el plazo. Nos quedan dos semanas. En verdad no lo sé. ¿Cómo que no? Mira, mira aquí. ¿Eh? Mira, espérate que saco el móvil. A ver. Momento. Dios mío, maldito banquero. A ver. ¿Aquí? ¿Verdad, Javi? ¿Cómo que soy? ¿Y este día? Pero, pero. ¿Ha pasado? A ver, no es mi culpa. No, hoy es tu día. Si la carta se quedó en el buzón mucho tiempo y yo no me di cuenta, no es mi culpa. Los días no cuentan. Es verdad, porque tú te fuiste de por ahí. Yo estaba de viaje. Madre mía. ¿Y para qué ha venido exactamente, señor banquero? ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que salir ya de los hitos jaos? Sí. Venga. No, 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 no. No está no es mi culpa, eh. Pero, pero vamos a ver. Usted es un irrespetuoso. ¿Quiere dejar a una pobre familia como yo y mis hermanitos en la calle, señor banquero? Tenía dos opciones. Tenías poner a la casa o pagar. No hemos podido reunir el dinero. Pero, 21.500 dólares es mucho. Demasiado. ¡Fluffy! ¿Qué vamos a hacer? ¡Fluffy! ¡Fluffy! Nos vamos a tener que ir de aquí. Tú no sabías. Te acabas de enterar. Sí. Me quedo sin vecinos. Sois los únicos que me caís bien. Madre mía. Bueno, tampoco hay muchos. No, pero en serio. Es que no se trata de eso. Se trata de que todo por lo que hemos trabajado tanto, Blandy Flux. ¡Mira! Esta preciosa casa y osito house. Tenemos que dejarla, tío. Bueno, banquero. Al menos podremos sacar nuestras pertenencias, ¿no? Pero rápido, venga. Madre mía, pero... ¡Eh, no! ¡Fuera, fuera! Tenemos hoy hasta las 12 de la noche. ¡Eh! ¡Ni se te ocurra hacer cartas, mi llamo, que te reviento! ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Tranquilla, tranquila, Ruperta! Me llevo muy mal con los banqueros. Tranquila, Ruperta. No llores. Todo va a salir bien. Todo se solucionará, ¿vale? Tranquila. ¡Eh, Bata! ¡Déjase a Bastián! ¡Déjalo! ¡No! Tranquilo, señor banquero. Hemos recogido todo. ¡Que me... ¡Que te pincho la rueda, eh! ¡Que tú no sabes con quién estás hablando! ¡Me voy a volver un rebelde! ¡Asqueroso! ¡¿Qué haces?! ¡Fuera de aquí! ¡Vete al caminero! ¡Vete al caminero! ¡Cafe! ¡Venga! ¡Rápido, eh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Me ha dejado el 9 de vida, el asqueroso! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Atra de vida! ¡Me cago en Twitch, chaval! ¡Ya basta, tío! ¡Vete ya! ¡Fuera de aquí! ¡Vete de aquí, pringao! ¡Vete de mi casa! ¡Vete de mi casa ahora! ¡Asqueroso! ¡Mira, encima dejo el coche aquí! ¡Me cago en todo! ¡Ven pa'cá! ¡Ven pa'cá! ¡Bájate! ¡Oh! ¡Me he desmayado! ¡Te he matado con el coche! ¡Madre mía! ¡Vete, vete! ¡Para, para! ¡No rompas el coche! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Sois tontos! ¡Fuera, chau! ¡Que David me ha roto el coche! ¡Es que ¿pa' qué entras?! ¡Es que es tonto, de verdad! ¡Madre mía! ¡Vete de aquí! ¡Banquero! ¡Ya está! ¡Sacame el coche! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Saca el coche! ¡Sácalo! ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué te pasa a ti? ¡Ven aquí! ¡Yo saco el coche! ¡Pero, Frupe! ¡Mira, me pequé a hacer, Frupe! ¡Hala! ¡Ya no podemos sacar el coche! ¡Cago en todo! ¡Ya nadie importa! ¡Javi, Javi! ¡No nadie importa! ¡Si nos tenemos que ir! ¡Dile al banquero que salga, eh! ¡No quiero verlo por aquí! ¡Le voy a dar a su coche y que se vaya! ¡No quiero verlo! ¡Fuera de aquí! ¡Es una propiedad privada! ¡Exacto! ¡Todavía es nuestra! ¡Hasta las doce de la noche! ¡Estoy en la calle! ¡No es vuestro! ¡Fuera de aquí! ¡Toma tu coche sucio y déjanos que saquemos las cosas! ¡Qué pesado eres! ¡Vete ya! ¡Toma de un café! ¡No está el globo! ¡Que me quiero matar! ¡Vení de aquí! ¡Vecino! ¡Vecino, hermanito! ¡Madre mía! ¡Tenemos que irnos! ¡Son nuestras últimas horas del Osito House! ¡No me lo puedo creer! ¡Javi! ¡Hermanito! ¡Llego el día! ¡Yo pensé que aquí viviríamos siempre y que no pasaría nada malo! ¡Cómo nos ha podido ocurrir esto! ¡Javi! ¡Yo creo! ¡Nada nunca es para siempre! A ver, nosotros hemos vivido en muchas casas, vecino. Antes vivíamos de vecindario en vecindario, pero esta vez yo pensaba que iba a ser la definitiva. Porque ya hubo un Osito House 1, pero también pasó algo. ¡Que se quemó! ¡Se quemó! ¡Javi, mira el lado bueno! Esta no se ha quemado. Ya, esta no se ha quemado y de momento seguirá aquí. Bueno, eso es verdad, Blandi y Flux. Puede ser que ahora tengamos que sacar todas nuestras pertenencias, pero la casa seguirá aquí. Pero... ¿Quién sabe si algún día podremos volver? ¡Ay, Dios mío! Tengo un plan, Javi. Sí. Mira, poco a poco iremos por vecindario en vecindario. Ahí, ahorrando dinerito. Y cuando tengamos los 21.500.000, estos dos dólares que eran, no sé cuántos eran. Sí. La compramos otra vez. No, no, no. Blandi y Flux, vamos a ver. Si nosotros no pagamos eso ahora, tendríamos que pagar lo que vale la casa entera. Un millón. Se convierte en el del banco. Claro. O sea, ya no... O sea, no nos costaría 21.000 dólares. Esa era la multa que teníamos que pagar para recuperarla. Ya perdimos esa oportunidad. Tendríamos que comprarla de nuevo. Todo esto es culpa de la persona que nos robó dinero familiar. Bueno, realmente nos han pasado muchas cosas, ¿eh? Pancracio, la gasolinera, muchas cosas que hemos tenido mucha mala suerte. Elena. Y por la tele de Metrópolis que hubo un robo recién en el banco. Dios. Pero yo antes era ladrón de bancos, pero no puedo volver a eso. No quiero acabar en la cárcel. Bueno, pues chavales, tenemos que recoger nuestras cosas, lamentablemente. Y tienen que quedarse la casa vacía. Vamos a empezar por el salón. Madre mía. Tantos buenos momentos que hemos vivido aquí. La verdad, me estoy acordando, Blandifluz, de cuando tuvimos que abandonar nuestra Ositos House número 1. Me acuerdo. Sí. Porque me dio mucha pena abandonarla, la verdad. Vale, las paredes. ¿Dónde estaba la Ositos House esa? Pues estaba en otra isla, vecino. Estaba en otra isla, la verdad. Vale, la alfombra. Ya está. Los peluches. El cuadro. La tele. No creo que el fuego. ¡Mira! Ya ni podemos sentarnos. Hay que sentarse en el suelo. Madre mía. La tele no podemos quitarla ni los cuadros, porque están muy bien pegados. Vale, la planta. ¡El comedor! Vamos, vamos, vamos. Tantas cenas que hemos tenido aquí. Ya está. Ya no queda nada. Lupi, por favor, vete. Déjanos solos. No, no, que nos ayude, por si acaso. Que nos ayude. Vale, vale, vale. Voy a ir viendo arriba. No, arriba no. No, no pasa nada. Quiero que esto... Solo mira. Quiero que esto sea... Algo... Un último recuerdo, ¿sabes? Blandy Flush. Mira. En esta cocina he cocinado tantas cosas. Y mira, yo que... Yo que había aprendido ya... ¡Ah! Cuidado. Yo que había aprendido a hacer una cosa... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Yo que había aprendido a hacer esto, mira. Para practicar cuando fuese invierno aquí en Lositos House. Y hacer esquí. Sí. Pero ya nada va a servir, Blandy Flush. No nos ha dado tiempo ni a vivir la Navidad en esta casa, ahora que lo pienso. Yo que quería comprar un árbol de Navidad y todo. No puede ser. Javier, pero piénsalo. A lo mejor... Llegaría la Navidad y se llevaba la casa otra vez. No lo sé, tío. Estabas en el pasado, pero luego... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Si te repites a ver lo mismo... No tiene nada que ver, Blandy Flush. ¿Tú crees? No tiene nada que ver. ¿Qué pasado? No, no, no. Nada, nada. Es que son cosas raras. Son cosas locas. Son cosas raras, pero eso ya... Es una teoría demasiado loca, Blandy Flush. Venga, segunda planta. La de... ¡Arbustillo y la de cahueta! Pasillo. Esta alfombra que costó carísima. ¿Aquí? Javier. ¿Qué es la habitación? No, la de arbustín. No, primero la de cahueta. Sí, venga, la peor de que haya casa. No, no es la peor. Pero me da pena. La cama de cahueta. Este de monos, de caca. Pobre cahueta. Todo esto lo va a pillar de sorpresa. El setup lo quitamos. También, todo fuera. Todo. Oye. Este árbol no se puede romper. Lo ha pegado muy bien. Sí. No me lo creo. No me lo creo. Por cierto. ¿Qué? Como tú ya sabes, mi gas está bajo tierra. Entonces, creo que lo que harán será llenar de arena, de tierra. ¿Cómo? No hace falta ni destruirla. Peor todavía, Blandy Flush. Van a quedar sepultadas. Llega de arena. Tío. Con una excavadora van a tapar el túnel y todo. ¡Ah! ¡Me he cortado una mano! ¡Ay! ¿Qué ha sanado? ¡Ah! ¡Tío! ¡Me vais a matar! ¡De verdad! ¡Tuyamente de vida! ¡Fluffy! ¡Para allá! ¡Estáis tontos! ¡Me estoy rompiendo! ¡Me estoy intentando romper! ¡Madre mía! ¡Pues si estoy aquí, yo no me pique! ¡Mira el setup de cojeta! ¡Pobrecito! Vale. Todo esto también hay que romperlo. Los muebles del balcón. ¡Vamos a decirle Olly Monkey una última vez. A ver. Hablar con el sobrino. ¡Olly Monkey! Vale. El piano de coveta que nunca aprendió a tocar. Lo quitamos. Su palmera de los cocos. De las bananas. La PlayStation 5. ¡Mira el wifi! Rómpelo. Esto no se puede romper. Vale. Y ahora vamos con la de Arbustín y del primo Miguel. ¡Arbustín! ¡Lo siento, tío! ¡Ay, Dios mío! Tú estarías sufriendo mucho también si estuvieras aquí. ¡No! 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 Todo su teclado, su mesa. ¡Dios! Sus pantallas y todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya está! ¡Un perro! No sé. Creo que se ha caído algo. Tenéis cuidado. A ver si os vais a hacer daño. Vale. Ya está. Rompemos todo. Ya está. Mínimo que se quede así medio roto para que nadie del banco se lo quede, tío. ¿Sabes? Vamos. El sofá de Ocate, Arbustín. ¡Chiquen! Lo deberíamos dejar, ¿no? Hay que llevárnoslo. Yo acabo de romper la... La estatua esta del mono. Lo pondremos todo. Lo pondremos todo allá donde vayamos. Estos objetos nos acompañarán de por vida. No, Javi, no. Estoy que dejaron el más sobre él. Están tocando el claxon. ¿Quién está tocando el claxon? ¡Oye, tú fuera de aquí! ¡No hemos terminado! Quiero que... Venga, rápido. Venga. Váyate ya, calvo. Están tardando mucho. Maldita sea. Malditos banqueros. ¿No tienen mucho? No tienen respeto. Fuera de aquí. No tienen respeto por nadie. Esos malditos millonarios del banco. Qué asqueroso. No están respetando nada. Vale, voy a tomar el chubas. Vale. Yo también, que estoy a poca vida. Me voy a tomar un zonito. Entre Flup y el banquero, madre mía, me han dejado fino. Madre mía. Pues fíjate. Me va a dar pena romper mi habitación, Vladiflux. Pero que sepas que me da más pena romper la de mis hermanitos. Porque es como más... No sé. La mía no puede, pero claro. La tuya va a quedar sedsepultada bajo tierra. O sea que va a ser peor inclusive, ¿eh? Va a dar para la tubería. ¡El dios del mewinterbustín! Bye, bye. No. Sí, bye, bye. Hicimos. Hicimos bye, bye nosotros. Adiós. Subo a mi habitación. Dios mewinterbustín. Yo te empillé. Tengo que quitar las luces LED. El cartel. Mira, Blondiflux. Las luces LED. Tengo que quitarlas. La tele no puedo. Sí, Javi. El mueble, la... ¡Ah! ¡Waachi! ¡Wow! La Play 5. Javi Max Jr. Me lo llevo. ¡Mi cama, irrespetuoso! No me has dejado tumbarme la última vez. Pues me tumbo en el aire. ¡Aparta! No puedo tumbarme en el aire. Madre mía. ¿Has visto los aguas? ¡Mis aguas del Fugiyama! ¡Has pesado el bantero, tío! La escultura de Shena. Y mía, de Roblox. Bueno, esto me lo llevaré. Lo pondré en mi casa de Brookhaven. Vamos, 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 vamos. Madre mía, javi de destrucción. ¡Dios! ¡Arrancale las melenas! ¡Mírame a mí! ¡Qué pegas de boca! ¡Miete mil peros tiene! ¡Dios mío, arrancale las extensiones! ¡Vamos! ¡Dios mío, la cadena de mi caberla! ¡Dios mío, la cadena de mi caberla! ¡Estimamente de vida! ¡Mira, no puse este mueble, eh! ¡Qué pasa, qué miedo! ¡Vamos! ¡Las patas! ¡No me vive! ¡Oye! ¡No me, no me dispa... O sea, no me mates con este... ¡Tío, mi cara! Madre mía, estas estatuas para construirla de nuevo va a ser más difícil que un Lego, eh. ¿Eso tiene tantas piezas? Vale, ya está. Esperemos que descende de respuesta en algún lado. La rompo, ¿no? Sí. Todo, zupi. Espérate, pero el setup no lo toques, eh. Lo que más me va a doler es mi setup, Blondiflush. ¡Dios mío! Bueno, la placa, la placa de los 100.000 primero. Espérate. ¡Ay, por cierto! Dime. ¡No puedo! He tirado abajo la... No me lo puedo creer... Vale, rompo. No, le va a ir abajo. Javi, la paré. Que me la he cargado sin querer. Estoy muy tenso, ¿vale? Me lo pido, me lo pido, me lo pido. Al banco le va a costar más recuperar eso, eh. Vale. Ya está. Pues que paguen. Que los bancos tienen millones de millones de millones de millones de miles de miles de dólares. Chaval. El peluche de abeja. Lo que te pasa es que si algún día volvemos, me he pedido este cuarto. Así que ahora será mío. ¡Mentira! Si algún día volvemos, que será dentro de mucho tiempo, porque yo no sé cómo vamos a juntar millones de dólares. Ya veremos qué hacemos. Los juguetes estos... ¿Esta casa cuánto vale aproximadamente? A mí me costó un millón quinientos mil construirlo. ¡Quítate! A uno de vida estoy. Ven aquí, a uno de vida. ¿Tu apartamento cuánto te costó, Floppy? Me costó como ciento cincuenta mil. Dios, qué barato comparado con esta mansión moderna que nos hicimos nosotros. No me quieres que si lo soy yo... Javi, lo soy yo me parece hasta demasiado por el precio, por lo que es. Madre mía. Bueno, pues chavales, yo diría que casi que hemos terminado todo. ¡Mi pepe! No puedo mirar, no puedo mirar. Estoy llorando. ¡Eh! ¡Banquero, respeta nuestro duelo! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Pues barre cuando ya estemos fuera. Estamos despidiéndonos de todo. ¡Asqueroso! Tengo permiso para entrar. Sí, claro. No, no tengo ningún permiso. Es propiedad privada. Oye, banquero, una pregunta. ¿Y ahora qué ocurrirá? Esta casa ahora, en vez de pertenecer a JaviMax Gamer, pertenecerá al Banco Nacional de Fortnite. Sí, hasta que alguien la compre. O sea, que la vais a poner en venta y puede comprarla cualquier persona. De momento no, pero la acondicionaremos un poco y sí. ¡Oh, maldita sea, tío! Puede que venga un millonario y se compre esta casa. Madre mía. Bueno, vamos a cantar la cosa del jardín. Mis flamencos de piscina. Oye, ni se te ocurra comprarla. Elena, ¿no puedo comprarla? ¿De algún árbol? No, no, yo no toco nada. Javi, Elena puede comprarla por ti. Elena tiene muchos millones de dólares, pero Elena no puede comprar casas porque tiene dinero negro. Porque hace delincuencia. No lo digan muy alto, que está aquí el banco. ¿Eh? ¿Delincuencia? ¿Delincuencia qué? Sí, delincuentes sois vosotros. Soy delincuentes de guante blanco. Delincuentes. No delincuencia. Los banqueros sí que sois delincuentes de guante blanco. De guante blanco. Ahí ya está. Me llevo a mi genomo. Vámonos, genomo. La sombrilla. Ahora abajo. Javi tu yacuji. Venga, afuera también. Vale, vale. Yo estoy con el jardín. Vale, ¿y sabes qué, Blandifluz? Estas estatuas las vamos a dejar aquí. Para que el que sea que compre esta casa sepa que aquí vivieron. ¡Los hermanitos! Sí. Las vamos a dejar aquí. No, no las tiraré. ¿Cómo que las vais a tirar? Esto no se puede tirar. Esto es el jardín de los hermanitos. Es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado este lugar. No podéis romperla. ¡Toma! Muy bien, Blandifluz. El asado hay que llevarnos. Quedamos sin querer, pero venga, borrata. Vale, esto aquí. Mira, le he robado el marquín. Mira lo que hago. Desactivo el wifi. Saca dinero, saca dinero. No, ya no hay wifi. Tome, tome, tome. No, ya no hay wifi. Vale, sepultamos la esta de Blandifluz. Ya está, ya no se puede entrar nunca más. ¡Mi tubería se ha cerrado para siempre! ¡Blandifluz se acabó! Ya no hay vuelta atrás. Se ha cerrado por tierra. Ya no hay vuelta atrás, Blandifluz. Súperalo. ¡A ver mi baletín! Y ahora... ¡Va a ser mío el dinero! ¡Va a ser mío el dinero! Del árbol. La... De a mí que va a ser imposible. ¡A ver mi baletín! Ya está. Ahí está, ahí está, ahí está la baletín. Blandifluz, una cosa. Y la entrada al consejo de los sabios por aquí, ¿qué hacemos? No, Javi, esto no se puede romper. Déjalo ahí. Déjalo. Vale, vale, vale. No se puede romper. Está bien, está bien. Lo dejamos, lo dejamos ahí. Se están peleando esos dos mientras. Bueno, Blandifluz. Ahora que estamos a solas, hermanito, es momento de despedirnos del jardín. ¡Ay! Este lugar era el lugar sagrado de los Itos House, donde estábamos todos nosotros. Caobeta. Arbustín, yo, tú. Ya se acabó. Tenemos que abandonar esto, Blandifluz. Además, ¿sabes qué? La única parte buena de todo esto es que vamos a volver a nuestros inicios. Iremos por ahí juntos, como hermanitos. Vecindario por vecindario. Explorando y conociendo nuevos amigos y aventuras, Blandifluz. Pero extrañaré mucho vivir en esta casa como una familia. Ahora volveremos a los tiempos de 2019, donde viajábamos por ahí. ¡Ey! Cállate ya. Estamos despidiéndonos. Mira lo que hago. Si te piensas que te voy a dejar en la casa con piscina, estás totalmente equivocado. ¡Rompe la Blandifluz! ¡Hombre! Esto le baja el valor a la casa. Me da igual. Esto le baja el valor a la casa. Mira. Ahora ya no es piscina. Ahora es un lago. Ahora es un lago. Esto se le baja el valor a la casa. Maldito. Maldito sinvergüenza. Insensato. Deja eso, Blandifluz ya está. ¡Venga, es esto! Se acabó. ¡Cállate ya! Me quiero llevar todo, Javi. Blandifluz. ¡Cállate tú! Te lo va a dar maletín. Es momento de irnos. No, no lo ha robado. ¡Las luces! ¿Qué haces? Que si no es gratis para ellos. Venga, fuera esto. Dios, ¿vas a quitar todas las luces, Blandifluz? Javi. Que si no es el que da el gobierno. ¡Les valga más dinero! Eso, eso, eso. Venga, todas las luces. ¡Fundid la bombilla! ¡Que las pongan ellas! Venga, bombilla. ¡Hey! ¡Hey! Estamos rompiendo todas las luces. Para que no llevéis nada. ¡Sois unos ratas! Venga. Ya, que más quitéis la casa. ¡Uy, perdón! ¡Hala, hala, hala! Mi habitación ya no aparece ni mi habitación, tío. La mía ya no existe. La mía ya no existe. Bueno, adiós, Ositos House. Nos has dado muchos momentos buenos. Una nueva etapa de exploración comienza. Bueno, Flupy, de vez en cuando podremos venir al vecindario a visitarte, ¿no? Aunque me dolerá mucho ver la casa así. Abandonada. Y también a tu esposa. ¡Uy! Madre mía. Pero porque era nuestra vecina también. Bueno, mascotas. Tranquila, ¿vale? Todo saldrá bien. Vendréis con nosotros allá donde vayamos. Sí, también puedes visitarnos tú, claro. Te hablaremos por Instagram. Ruperta, tú, como siempre, has estado en todas las casas conmigo. Y ahora volverás conmigo a viajar por todos los vecindarios. Nunca te dejaré. Manuelita, tú vivirás con Blandifluz. ¡Huevos! No. Vosotros ya sabéis dónde tenéis que ir. Al Consejo de los Sabios. ¡Oye, está pisando tu congrejo! ¡Tu congrejo, que lo mata! ¡Madre mía! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Sebastián! ¡Sebastián López, estás bien! ¡Madre mía! ¡Que no se llama, eh! ¡Javi! ¿Qué? Javi, por último, a quitar esto. Es verdad, porque si esta casa ya no va a ser nuestra... ¡Fuera de plano! Si esta casa ya no va a ser nuestra, lo tenemos que quitar. ¡Adiós, dosis dos gavos! ¡Para de aquí! Esto es propiedad privada ahora. ¡Vete ya tú! ¡Maldita sea! ¡Que sepáis una cosa! ¡Yo llevo años aquí en Fortnite! ¡He vivido en muchas casas! ¡He sido un superviviente! ¡Y seguiré sobreviviendo! ¡Y me vengaré del Banco Nacional de Fortnite! ¡Yo solo digo eso! Bueno. Yo te ayudo, Javi. ¡Vámonos! ¡Vámonos a casa de Flupy! ¡Rápido, deprisa! ¡Es el único lugar donde podemos ir ahora mismo! ¡Fuera! ¡Adiós, osito caos! ¡Adiós! ¡Ruperta! ¡Venga, fíjate a casa de Flupy! ¡Ruperta! ¡Manolita, manolita, huevos! ¡Sebastián! ¡A casa de Flupy! ¡No he roto el sofá! ¡No he roto el sofá! ¡Ya de aquí! ¡Que molestan! ¡No, si toco! ¡Ya no puedo decir que es mi casa! ¡Nuestra casa! ¡Ya no puedo pasar por aquí con el coche y decir ¡Mira! ¡Esa es mi mansión! ¡Ya no puedo decir eso! ¡Sí, esto es mi carca! ¡Hola! ¡Hola, chiqui baby! ¡Eh! ¡Hola! ¡¿Qué?! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué haces, Freddy Flux?! ¡¿Qué haces?! ¡Estás explotando! ¡Ahora vamos a tener que pagarle una cama! ¡Este es que fuera de aquí, banquero de carca! ¡A la familia flexible! ¡Oye, qué pesado el banquero! ¿Qué pasa? ¿Que no tienes otras cosas mejores que hacer? ¡Qué pesado! ¡Un momento! ¡Ahora vengo! ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué haces? ¿Uniflux? Voy a volver a escaparme y tuvelo en un segundo ¿Para qué? Esto lo desploraré Javi, ahora lo entenderás todo ¡Madreta sea! ¡Fuera de aquí! ¿Qué hacéis aquí? ¡No, no! ¡Fuera vosotros de aquí! ¡Madreta sea! Es verdad, ya no puedo decir fuera de aquí Si no es mi casa, ya ¡Madre mía! Bueno, pues Flupi Yo creo Que es momento De que nos preparemos Para abandonar el vecindario Porque no vamos a dormir en la calle O sea Que tendremos que irnos desde ya A buscar vecindarios Ya voy Así que voy a prepararme Mi equipaje Y mis cosas Conductor del autobús No sé si nos veremos seguido Pero Tengo que decirte Que has sido un gran amigo mío Siempre nos llevabas gratis A todas partes, bro Y ahora tenemos que abandonar Este vecindario Pero algún día volveremos, ¿eh? Lucharé para conseguirlo Madre mía ¡Grande y Flupi, venga! ¡Sobie! ¡Venga, vamos! ¿Dónde estás? Cambiándome de ropa Estoy preparando mi equipaje Porque nos tenemos que ir ya ¿Pero a casa de Flupi o al bus? No, no, no Nos tenemos que ir al bus A que nos lleven A un lugar muy lejano Esta vez No hay destino Esta vez Nos tienen que dejar lejos En un lugar donde nadie nos conozca Vale, pues yo también voy a ponerme una mochilita o algo Y busquemos ¿Qué es aquí? Vecinario ¿Quién habla? Es la despedida de mis amigos Eso, eso Muy bien, Flupi Muchas gracias Madre mía, vecino Siempre nos llevaremos un amigo, ¿eh? Que eres tú Vale, me estoy preparando para... Para irme de aquí Es muy triste No había un pico que era un palo así como... De forastero O sea, de... De sin hogar Sí No sé, así de... ¿De pobre? Sí Bueno, había un pico que se llama Viejo Madero Pero no sé Yo es que creo que tenía un pico de mis tiempos de cuando era pobre Lo tengo que tener por aquí Debería No lo encuentro, tío Bueno, me da igual, no importa A ver Sí importa Blandi Flux Comienza una nueva era Espérate Espérate, mira lo que me voy a poner Madre mía Madre mía Sí, es que me tengo que poner ese Blandi Flux Voy para afuera Dime Estoy listo Para esta nueva era A ver, mira Tú llevas la mochila Y yo la brújula Para ir a nuestro destino No sabemos dónde iremos Pero allá donde vayamos Seguro que haremos amigos Pero bueno ¿Qué pasa? Que también te molesta que estemos aquí No, no No, no No, no No, no No, no Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Ya está, Javi Ya está A ver cómo la llevo, te recuerdo Va Qué asco Tenía los gusanos dentro Qué asco Quería enseñarnos algo ¿El qué? ¿Qué quieres enseñarnos? Nos has fastidiado la vida ¿No te parece poco? Claro, eso no es mi culpa Eso dices a los del banco ¿Qué qué? Que me he encontrado esto en la... Esos son mis hijos, dámelos Me ha llevado a tus hijos Y esto ya pertenece a nosotros ¿Qué dices? Ven aquí No me lo puedo creer Mátalo, mátalo No me lo puedo creer ¡Volveré! Déjalo, Blandiflux Déjalo, déjalo No hay nada que hacer El banco nos ha fastidiado Toda nuestra vida Pero saldremos adelante, hermanito Saldremos adelante Te lo prometo Como siempre Como antiguamente Vale Y Flupy Danos un abrazo Que ya nos vamos Nos vamos a lo desconocido Javi, que ha pillado una cosa Aléjate de ahí Que te... Nos vamos a lo desconocido A ver, espérate Adiós, Javi Adiós, Blandiflux Nos volveremos a ver 100% A ver, espérate Yo no tenía un gesto que era... Aléjate, un señor raro Aquí ¿A dónde vas? Toma, toma Lejos de aquí Yo también tengo eso, espérate Pero tú, Globo ¿Qué? ¿Cómo te puedes juntar con estos pobres? Porque son mis amigos Pero si no es mejor que nosotros Adiós Somos sus amigos Somos una verdadera familia No, Autostop no Dice el conductor de autobús Que nos hace el último favor Y nos lleva a algún lugar Lejos Vámonos Vámonos Ay, Javi Tenemos que irnos Bueno Adiós, Flupy Que vaya bien Adiós, Javi Adiós, Blandiflux Ojalá te mueras, banquero Adiós, Flupy Pues toma Déjanos en paz ya Vámonos Blandiflux A ver, mira Me llevo esto de para el camino ¿A dónde vais, chavales? Conductor del autobús Vamos Lejos de aquí A ningún lado Vamos a ninguna parte A donde nos lleve el viento Lleve el viento Adiós, vecindario Adiós, Ositos House Adiós, Ositos House Volveremos Vámonos, Blondiflux Ositos a Island El autobús va a arrancar Adiós, amigos Adiós ¿Qué? Ha temblado todo Pero bueno Madre mía Bueno Nos vamos muy lejos de aquí, Blondiflux Vamos A buscar Nuevas aventuras Y nuevos vecindarios ¡Vámonos! ¡Vámonos!